Hola, Marcela Pelaez, profesora en ingeniería y que va a hablar sobre el esfuerzo nuclear fuerte y la dinámica fuerte. Hola a todos y todas. Bueno, así como ustedes, yo también hice la licenciatura en física acá en la facultad de ciencias. Hice también... ¿Cómo era? Sí. Después hice mi maestría acá, hice el doctorado en Francia y ahora estoy trabajando, como decía Juan, en un grupo que está ubicado en la facultad de ingeniería. Es un grupo de física teórica y tenemos como dos ramas más fundamentales. Una rama estudia cosas más relacionadas con la mecánica estadística y otra de las ramas está más relacionada con esta charla que les voy a contar ahora. Háganme todas las preguntas que quieran, así no quiero que se pierdan. Entonces, un poco esta charla está dentro del tema de física de partículas y una de las preguntas que intenta abordar la física de las partículas es de qué está hecho el universo. Y esa es una pregunta que tiene siglos de historia, miles de años de historia. Surge ya desde el 600 a.C., donde intentaban, por ejemplo, describir la materia que conocían con la teoría de los cuatro elementos, que eran describir todo lo que conozco y después mezclando agua, fuego, aire y tierra. Recién en el siglo V a.C., empieza a ver el concepto de átomo como una partícula indivisible, como bloque fundamental para poder describir el universo. Entonces, ahora sabemos que en realidad el átomo no es indivisible, sino que tiene unas partículas adentro, que son los electrones, protones y neutrones. Entonces, ¿cómo hace un físico para tratar de estudiar el átomo y ver que no es una cosa que no tiene estructura, sino que tiene una estructura interna? Porque capaz que le suena de, no, le dice, o de los cursos de física, el experimento del modelo de las mismas. Si no lo van a ver, necesitan abordarlo, seguro. Entonces, ¿cuál es la idea? Lo que tengo que hacer es básicamente hacer choques. En el caso del experimento de Radasport, lo que se hizo fue con partículas alfa, que son núcleos de helio, que tienen carga positiva, hacerlas incidir sobre una lámina de oro, y ahí, según cómo es ese choque, cómo es la respuesta de las partículas que se hacen incidir, uno puede deducir cómo es la estructura interna del átomo, por ejemplo. Entonces, en ese momento se cuestionaba que estaban entre el modelo de Thomson, que lo que proponía era que en el átomo la carga positiva estaba distribuida uniformemente, y que uno tenía como pasas de uvas, se vi que eran las cargas negativas, y lo que se vio fue que al incidir las partículas, estas partículas positivas, muchas de ellas rebotaban hacia atrás. Y eso era compatible únicamente con que la carga positiva del átomo estuviera ubicada en una región muy pequeña, que iba a ser el núcleo del átomo. Entonces, lo que quiero que refieren ahí es que cuando queremos estudiar las estructuras internas, saber qué pasa dentro del átomo, por ejemplo, en este caso, lo que hacemos es hacer incidir partículas y ver cómo responden esas partículas, cómo chocan. Entonces, bueno, de ahí sabemos que el átomo es un dibujito nomás, acá los electrones no están localizados, pero tenemos un átomo que tiene los electrones en la periferia, ¿qué carga tienen los electrones? Carga de la periferia negativa. Y tenemos una pequeña región donde se concentran qué tipo de partículas. Positivas y neutras, que son los protones, que son las positivas, y los neutrones, que no tienen carga eléctrica. La masa del protón y la masa del neutrón, que son similares, son casi dos mil veces más pesadas que la masa del electrón. El electrón es muy livianito, por eso de estas tres fue la primera partícula en ser descubierta. Y fíjense que el tamaño del núcleo es mil veces más chico que el tamaño de un átomo. Eso es como si comparáramos una cuadra a un milímetro. Significa que toda la masa que hay en el átomo está acumulada ahí en ese milímetro. Entonces, tenemos cargas positivas y cargas neutras acumuladas en esta región bien chiquitita. Entonces, nosotros sabemos que tenemos ahora cargas positivas adentro de esa región bien chiquitita. ¿Y qué tipo de fuerza van a sentir en esas cargas? Bueno, la que traigo acá, la fuerza eléctrica, tiene... Para cargas iguales sabemos que es recursiva. Esas cargas deberían eléctricamente alejarse unas de otras. La fuerza eléctrica es una constante por la carga de uno, la carga del otro, dividido a la distancia al cuadrado. Así que va decreciendo, pero a todas las distancias igual se siente la fuerza eléctrica, pero está decreciendo en el cuadrado de la distancia. Entonces, eso nos lleva a preguntarnos, ¿cómo es posible que estas partículas, estos protones, estén tan juntitos adentro del núcleo? No es que se tienen que repelear, no tendrían que separarse entre otros. ¿Por qué pueden estar juntitos ahí en el núcleo? ¿Y alguien sabe la respuesta? La fuerza fuerte. Tenemos otra fuerza, que es la fuerza nuclear fuerte. Y esa fuerza funciona de esta forma. Para distancias que son menores a un fermi, un fermi es de la menos 15 metros, o sea, más o menos la distancia característica del núcleo, la fuerza fuerte también es recursiva. Eso lo que va a hacer es darle un tamaño al núcleo. Luego, a distancias casi como un fermi, la fuerza fuerte se vuelve atractiva y más intensa que la fuerza eléctrica. Y eso justamente es lo que hace que no, que no se me vayan estas cargas positivas, que se queden formando el núcleo. Y si yo tuviera dos cargas separadas mucho, mucho, más que un fermi, entonces estas dos cargas ni se enteran de la fuerza nuclear fuerte. La fuerza nuclear fuerte decrece rápidamente con la distancia, mucho más rápido que la fuerza eléctrica. Entonces, generalmente decimos que la fuerza nuclear fuerte es una fuerza de corto alcance. Entonces, más o menos hasta principios del siglo pasado, uno ya conocía los electrones, conocíamos los protones, conocíamos los neutrones, y eso nos permitía explicar todos los elementos químicos y la materia que nos era común. Si, teníamos los elementos químicos de la tabla periódica, y sabemos que la diferencia entre esos elementos químicos está en la cantidad de protones y neutrones que hay en su núcleo. ¿Sí? Pero una cosa interesante es que este armado de la tabla periódica, en realidad, surgió como 100 años antes, con la UASIE, antes del descubrimiento del electrón. Entonces, ya lograban decir, bueno, tenemos diferentes elementos químicos. ¿Qué hace un científico? Trata de ver cómo se comportan. Y según sus propiedades químicas, lograron ver que no eran todos independientes, que había como un patrón que los elementos químicos seguían. Entonces, pudieron armar como una primera tabla periódica, los elementos que se conocían hasta el momento, y luego se entendió que ese orden era debido, y se podía aplicar a la cantidad de protones y neutrones en el núcleo. Pero después de los años 40, se complicó un poco la situación. Empezaron a descubrir un montón de otras partículas. Ya no solo teníamos el electrón, el protón y el neutrón, sino que se empezaron a descubrir una infinidad. Vieron una lluvia de descubrimientos de partículas. ¿Por qué sucedió esto? Sucedió básicamente porque mejoraron las técnicas de detección de partículas. Entonces, lo que mejoró fue las cámaras de burbujas. Las cámaras de burbujas funcionan de esta forma. Supónganse que tienen una espuma a afeitar, ustedes la ponen en el espejo. Entonces, viene la partícula y hace una trayectoria. Entonces, como si pasáramos el dedo, queda la trayectoria marcada en esa espuma. Y sabemos que cuando, por ejemplo, si yo pongo un campo eléctrico y un campo magnético con una partícula cargada, la puedo hacer que se desvíe para un lado con cierto radio y eso me permite a mí calcular cuál es la carga y la masa de esa partícula. Entonces, esas técnicas nos permitieron poder detectar nuevas partículas, sobre todo provenientes de los rayos cósmicos. Y para que tengan alguna idea de nombres, tenemos el pion, cabón, lambda, multiprotón y ahora casi todas las letras griegas corresponden a alguna partícula. De hecho, hay un libro que es gordote así, que se llama El Particle Data Book, que recopila todas las partículas que se fueron encontrando hasta el momento. De hecho, todos los años se actualiza y es una cosa enorme así. O sea, tenemos un montón de partículas en la naturaleza. Bueno, entonces eso a los científicos se empezó a generar esa chispita de bueno, nuestro objetivo es distribuir la naturaleza. Ahora tenemos todas estas partículas que son distintas a las materias que conocíamos, que forman parte de nuestros átomos, pero se comportaban parecidos, por ejemplo, a los protones y a los neutrones. O sea, eran partículas que también sentían la fuerza fuerte. Y no lo dije antes, pero son partículas que llamamos adrones. Y todas las partículas que mencioné, los protones, los neutrones y estas otras, piones, cabones, se llaman adrones. Y son un montón. Entonces, queremos describir el universo. Si tenemos que explicar a cada una de estas partículas por separado, va a ser una locura. Entonces, lo primero que nos preguntamos es ¿cuáles son las partículas fundamentales? ¿Necesitamos de todas estas por separado para describir el universo? ¿O habrá un conjunto menor que nos ayude a entender cómo funciona la cosa? Entonces, los científicos hicieron algo parecido a lo que se hizo con la tabla periódica. Dijeron, bueno, ¿qué partículas tenemos? Tenemos estos adrones. Vamos a hacer una primera división. En mesones, que son aquellas de peso medio, mesón significa eso, peso medio. Y aquellas que son más pesadas, baliones. Y los dividimos en dos. Y empezaron agrupados. Bueno, lo voy a agrupar según su carga eléctrica, según el isospin, que es una propiedad relacionada con el spin. Entonces, fueron como organizándola según las características de cada partícula y vieron que no eran totalmente independientes, sino que formaban estos mismos patrones con esa simetría. Fíjense, acá tengo un hexágono, acá otro. Acá tengo como un triángulo. Entonces, eso llevó a... a Gelman y Suey a proponer el modelo de quarks. Y el modelo de quarks consiste en elegir, en tener un número más pequeño de partículas, que son las que van a llamar quarks, que al combinarlas pueden formar todas estas. Todas estas, todas estas, con estas. Obviamente, ellos se dieron cuenta de quién tenía que ser el número de partículas debido a estas simetrías que forman estos patrones. Pero como toda... Esto fue una... Es una... Digamos, una explicación teórica. Es una teoría para tratar de entender cómo es posible que se formen todas esas partículas. Ahora, como todo físico, tenemos que ir y ver que realmente sea lo que pasa en la naturaleza. Entonces, más o menos... Inmediatamente después de esto, digo, bueno, vamos a ver cuál es la estructura del protón. ¿El protón tiene estructura interna o es una bolita de billar? ¿O es alguna partícula puntual? Entonces, ¿cómo hace un físico para estudiar la estructura interna de algo? Lo rompe. Lo rompe. No te rompe. ¿Cómo lo rompe? Claro, no se le da partículas. O sea, muy parecido a lo que hicimos con el modelo... para descubrir el modelo del átomo. ¿De verdad? Tengo que hacer incidir partículas que choquen con el protón. Entonces, lo que se hizo fue acelerar electrones que tuvieran mucha, 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 mucha energía y que pudieran, justamente con toda esa energía, romper el protón y ver qué es lo que hay adentro de él. De hecho, la longitud de onda va a estar relacionada con el inmenso de la energía. Entonces, cuando yo quiero estudiar cosas muy chiquititas, lo que necesito son longitudes de onda más pequeñas. Porque para poder divisar si hay algo o no, lo que tengo que lograr es que mi longitud de onda choque y se refiera con esa pequeña región. Si mi longitud de onda es muy grande y se entera de que ahí hay una estructura chiquita. Entonces, para eso necesito ponerle mucha energía. O sea, ponerle mucha energía implica la longitud de onda chiquita para poder tener mejor resolución de qué es lo que pasa adentro del protón. Entonces, por eso es que tengo que poner mis electuras en un acelerador a darles mucha, mucha, mucha energía y los hago colisionar con el protón. Y ahí vieron que el choque de estos electrones con el protón era muy parecido al choque con tres partículas cargadas. Como que tenían tres cúbulos de carga. Eso se hizo y llevó el premio Nobel en este acelerador en el año 1967 y esa fue la primera evidencia de que el protón no era una partícula puntual sino que estaba formado por tres otras partículas que al principio se llamaron partones pero después, cuando se logró medir bien cuál es la carga y cuál es la masa de esas partículas se dieron cuenta que eran las mismas que habían sido propuestas por el modelo de Watts. y a partir de ahí se llamaron quarks Entonces, cuando damos un resumen del panorama lo que estaba pasando es que tenemos quarks que serían las partículas fundamentales que se agrupan para formar estos hadrones que se agrupan para formar el protón que se agrupan para formar el electrón por ejemplo Hay seis tipos de quarks En realidad, al tipo de quarks se le llama sabor Hay seis sabores de quarks No es que esté asociado con el gusto Bueno, uno no podría degustar un quark Pero bueno, se le puso sabor a esta característica que tienen los quarks Y vienen los seis sabores que son Up, Down que son los más livianos De hecho, son los que forman la materia ordinaria son los que forman los neutrones y los protones Después tenemos Charm, Straight, Top y Bottom ¿Sí? Por ejemplo, el cuarto es muy muy pesado si no me equivoco creo que fue que lo descubrieron en el 95 o sea, hace poquito Y eso es porque justamente como es tan pesado se necesita mucha energía para poder detectarlo ¿Se acuerdan de la relación de Einstein? Que es relación a energía igual que ese cuadrado O sea, si tengo que generar muchas masas necesito poner mucha energía Los primeros cuarks de acá que son como los que tienen las características más positivas Up, Charm y Top tienen una carga eléctrica que es dos tercios por la carga del electrón Y los de abajo Down, Straight y Bottom tienen menos un tercio la carga del electrón ¿Y no les resulta raro esto de que haya cargas dos tercios y un tercio? Bueno, a mí me resultó raro la primera vez que lo vi porque tenía el ruido como no es en el de cuando salía el liceo de que teníamos la quantización de la carga entonces no podía encontrar fracciones de carga por ahí sueltas Y de hecho lo que sucede es que no las encuentro sueltas Cuando salgo conformando el protón vuelvo a tener un número entero de la carga del electrón y lo mismo pasa para cada una de estas partículas Entonces, por ejemplo para el protón está formado por dos quarts del tipo A y uno del tipo Down Entonces tenemos acá dos tercios más dos tercios ¿Cuánto me da? Cuatro tercios menos un tercio uno que es justamente la carga del protón Para el neutrón el neutrón que se está formado por dos quarts del tipo Down y uno A Entonces tenemos dos tercios menos un tercio menos un tercio ¿Cuánto me da? cero que es la carga que esperamos para el neutrón Bueno, y entonces justamente una otra cosa que explica por qué vienen siempre en estos paquetitos que forman carga eléctrica entera es una propiedad que diferencia a los quarts de las otras partículas que los hace muchas veces mucho más complicado de ser analizados por ejemplo que los diferencia sobre todo del electrón para que no hay idea y esa es la propiedad que se llama el confinamiento ¿Sí? Esta propiedad del confinamiento todavía no se sabe explicar analíticamente desde primeros principios todavía no está demostrada no hay una teoría que la logre explicar y hay un además del premio Nobel para el que lo logre explicar hay un premio de un millón de dólares aparte del millón que ya recién fue el Nobel para que logre explicar y entender por qué se da este confinamiento y el confinamiento consiste en que los quarts no aparecen aislados en la naturaleza siempre aparecen formando este grupo o sea siempre aparecen formando los que llamamos estados ligados aparecen formando el protón o el neutrón o los otros sadrones para tener una idea que es lo que que pasa con estos con estos quarts imagínense que tenemos un quart y un anticuart están juntitos vienen formando un ladrón y lo queremos empezar a separar entonces lo que sucede es que la energía de interacción entre estas dos partículas o sea el potencial de interacción empezaría empieza a crecer linealmente con la distancia eso significa que si yo los quiero separar tengo que darle mucha mucha energía al sistema o sea me lleva mucha energía empezar a separar ese cuart de ese anticuart me lleva tanta energía que para la naturaleza es más redituable energéticamente crear un nuevo par cuart-anticuart y que estos sigan formando su estado ligado ¿si? entonces sería tanta la energía que necesito para separarlos que es más preferible energéticamente generar un nuevo par cuart-anticuart y seguir manteniendo los estados ligados entonces los quarts siempre aparecen formando padrones los padrones los teníamos divididos en dos categorías los bariones que eran los más pesados los bariones están formados por tres quarts y los mesones que eran los de peso medio que están formados por un quart y el anticuart correspondiente en esta lluvia de descubrimiento de partículas se descubrió una partícula que es entre otras que con características similares que es el delta más más la partícula delta más más está formada por tres quarts del mismo sabor tres quarts del tipo A en este caso y además tienen todos el mismo espín y esto era complicado por el principio de Pauli ¿se acuerdan? en el liceo cuando iban poniendo los espines en los orbitales y que ponían una flechita para arriba después una flechita para abajo porque no podían tener al mismo orbital dos espines con la flechita bueno eso era por el principio de destrucción de Pauli o sea no puedo tener en un mismo lugar dos fermiones con las mismas características a nivel mastoscópico sería como que alguien estuviera en el mismo lugar en el mismo momento no se puede yo tengo que salir para que entre otro entonces eso con los fermiones se ve que no pueden estar no pueden tener los mismos números cuartos es lo que se llama la conclusión es que estos tres A tenían que tener otra propiedad que los distinguiera uno del otro si no pueden ser el mismo no pueden tener todos los números cuartos igual y esa propiedad que tienen de diferente cada uno de ellos es lo que se llama el color ¿si? de nuevo es un nombre que se le puso no está asociado para el color de mirado como uno podría lidiar un cuadro y el color mide en tres valores rojo verde y azul ¿si? entonces cada uno de estos quarts tiene que tener un color distinto para no interferir con el principio de su proposición de Pau y es por eso que debido a que los quarts tienen color que la teoría que estudia microscópicamente la fuerza nuclear fuerte se llama cromodinámica cuántica cromo viene de color una forma que tiene la cromodinámica cuántica de tratar de describir el confinamiento es hacer una analogía con lo que pasa con la luz ¿si? entonces lo que dice la cromodinámica cuántica es los quarts solo pueden agruparse formando combinaciones de color blancas o neutra ¿qué significa esto? que yo combino rojo verde y azul eso me da blanco entonces en los bariones los bariones estaban formados por tres quarts tengo que tener uno rojo uno verde y uno azul obligatoriamente y para los mesones que estaban formados por un quart y un anticuart tengo que tener uno del color y otro del anticolor ¿si? entonces hagamos una analogía de lo que estamos conociendo por ahora de la interacción fuerte con lo que ya conocemos de la interacción electromagnética entonces la interacción electromagnética lo sienten las partículas que tienen carga eléctrica ¿si? las partículas que no tienen carga eléctrica no sienten esa interacción por ejemplo bueno si uno mira el neutrón como como un todo el neutrón de total tiene carga eléctrica cero entonces no va a ser la fuerza electromagnética ahora ¿cómo se entera una partícula cargada que está cerca de otra partícula que tiene la misma carga y entonces se tiene que repeler o que tiene la carga opuesta y entonces se tiene que atraer ¿quién le dice? yo tengo una carga acá ¿quién me dice me tengo que atraer o repeler? un fotón pero antes de hablar de fotones nosotros sabemos que el campo eléctrico el campo eléctrico donde está ubicada la carga ¿si? es la que le indica la carga cómo se tiene que mover el campo electromagnético y justamente el campo electromagnético van a ser lo que llamamos los mediadores de las cuatro en realidad se le dice mediadores a los cuantos del campo electromagnético que como dijiste son los fotones entonces el campo electromagnético son los que van pasando la información de las interacciones electromagnéticas y la partícula que cuantiza cuantiza las cosas electromagnéticas son los fotones entonces el fotón es el mediador de la fuerza electromagnética de la interacción electromagnética y una característica es que los fotones no tienen carga eléctrica entonces no hay un vértice de interacción de fotón con fotón el fotón intercambia información entre partículas que tienen carga eléctrica tengamos ahora la analogía para la interacción fuerte la interacción fuerte la interacción fuerte la interacción fuerte partículas que tienen color por ejemplo los cuatros los mediadores o sea los que son responsables de llevar esa información los mediadores de la fuerza fuerte son las partículas que llamamos glubones y que se descubrieron en 1979 estas partículas que llaman glubones justamente glubones viene de glub de pegamento son las cargillas que son responsables de mantener los cuatros unidos para formar los sadrones para formar el neutrón y para formar el crotón entonces los glubones van a llevar el intercambio de color entre los cuatros pero contrariamente a los fotones una gran diferencia entre las teorías así que que la cruce de la cordinámica cuántica sea más complicada es que los glubones si tienen color entonces al tener color pueden interactuar entre ellos o sea cambiar ese color entre ellos esto le da lo que se llama un carácter no abeliano no computativo a la teoría entonces nosotros ahora queremos estudiar por ejemplo cómo vamos para obtener información de las interacciones entre los sadrones los sadrones son aquellas partículas que yo podría poner un acelerador entonces hay dos etapas primero tenemos la cromodinámica cuántica que es la que describe cómo interactúan y cómo es la dinámica de los cuatros y de los glubones de las partículas con color y después tenemos la otra parte que es lo que se llama organización que está relacionada con el confinamiento que es cómo paso de lo que conozco de cuatros y glubones a trabajar con los sadrones que son las partículas que realmente puedo manipular se observan aisladas en la naturaleza entonces están como estos dos grandes temas de investigación entonces si nos centramos en el primer tema lo que sabemos es que la teoría de la cromodinámica cuántica es una muy buena teoría para explicar aquellos fenómenos que pasan a altas energías de hecho se hacen cálculos y las herramientas que se usan dan resultados que ajustan súper bien con lo que se miren los aceleradores de partículas sin embargo no se sabe cómo se tienen que hacer cálculos analíticamente o sea cuál es el cálculo analítico que uno tendría que hacer para extraer información de la cromodinámica cuántica a bajas energías entonces a procesos que son de bajas energías directamente uno no sabe cuál es la puesta que tiene que hacer o sea el problema es bastante complejo no sabemos cómo calcular a bajas energías porque ahí la teoría empieza a estar mal definida y hay un montón de problemas bueno entonces como no nos gustan las cosas fáciles obviamente nosotros estudiamos esta parte no se sabe nada bien entonces ¿cómo hacemos? tenemos nos interesaría que pasa a bajas energías con estos sabrones cuando interactúan o sea cómo es la cromodinámica cuántica y no sabemos lo que se llama no sabemos cómo cuáles cuáles son los pasos a seguir no tenemos un modelo que esté bien definido que pueda explicar bien cuál es la cuenta para hacer a bajas energías entonces bueno justamente de esto fue lo que se trató mi doctorado y lo que me gustó era como que sentía que tenía los pasos bien definidos de lo que hace un físico ¿qué es lo que queremos hacer cuando nos abordamos un problema que desconocemos? lo primero que tenemos que hacer es estudiar qué es lo que se observa experimentalmente ¿sí? experimentalmente se están observando estas cosas luego para ver cosas experimentalmente acá bueno con el microscopio como un coser sino que vemos cosas que pasan en los aceleradores o en las simulaciones numéricas una vez que veo lo que sucede experimentalmente trato de ver si se me ocurre un modelo que puede explicar eso que estoy observando ¿sí? tercer paso tengo que validar ese modelo ¿qué significa validar ese modelo? bueno calcular y ver que reproduce lo que estoy observando y que además es capaz de predecir cosas nuevas y luego tengo que tratar de justificar ese modelo bueno ¿por qué ese modelo es así? ¿está completo? ¿me faltan otras cosas? entonces es un poco eso lo que tratamos de hacer en cromodinámica cuántica de bajas energías entonces lo primero nos preguntamos ¿qué se observa en la zona de bajas energías? lo primero que se observa que no era esperado con las técnicas que se usan para altas energías es que la constante de acoplamiento o sea las interacciones la intensidad de la interacción no es muy fuerte generalmente se esperaba que la interacción tenía que diverger ahora se sabe que no que se mantiene finita y que su valor es muy grande entonces eso permite o da la sospecha de que se podría usar algún tipo de teoría de perturbaciones teoría de perturbaciones lo primero le llamó hacer un desarrollo de Taylor con un parámetro chico hago un desarrollo de Taylor usando este parámetro como chico lo otro que se observa entonces esto me dice una idea de la técnica para resolver que puedo usar lo otro que se observa es que el propagador del grubón se comporta como un propagador masivo voy a entrar en detalles del propagador justamente lo que me dice es cómo se propaga este grubón lo que se observa en las simulaciones es que tiene esta forma y fíjense esta forma en función de P es parecido a algo que es 1 sobre P cuadrado donde p es el momento referido mas una constante al cuadrado si yo dibujo 1 sobre P P es la variable al cuadrado mas una constante obtengo algo de esta forma fíjense que cuando P va a 0 esto va a 1 sobre P cuadrado la variable constante lo que es muy similar lo estoy observando aquí la teoría es que en masa no tendría este término lo que esperaba usando las técnicas que sirven para altas energías es que esto se comportara como 1 sobre P cuadrado o sea que P 0 diverge pero se sabe experimentalmente que no esto no puede ser así entonces tenemos estas observaciones entonces ¿qué modelo proponemos usar? el modelo que proponemos usar es agarrar la combinación de la mitad cuántica y luego de lo que se llama fijar el H para los que no importa incluye un término de masa para los glubones porque los glubones al parecer por lo que se observa en las impresiones numéricas parecen tener un comportamiento que está relacionado con tener una masa entonces proponemos poner una masa para los glubones esto obviamente trae un montón de conflictos pero que ya fueron que sabemos cómo resolver y ahora lo que hay que hacer es tratar de ver si efectivamente el modelo que estamos proponiendo reproduce las otras cosas experimentales que se observan entonces lo que logramos ver es que sí le da resultados muy buenos de hecho la comparación con este modelo le hicimos para un montón de cantidades y en todas da un error muy chico de menos del 10% y solo tenemos digamos unos veces tenemos un solo parámetro nuevo que sería la masa del glubón sería nuestro parámetro fijar que permite ajustar un montón de cantidades y todas dan con este orden de precisión otra cosa que permite entender nuestro modelo es lo que llamamos la ruptura espontánea de simetría quiral ¿qué es la ruptura espontánea de simetría quiral? entonces capaz que ustedes oyeran hablar que el mecanismo de Higgs es el responsable o el Higgs es el responsable de darle más de dar más masa ¿han escuchado alguna vez esa frase? cuando estuvo todo lo del Higgs en el aire estaba y en realidad el Higgs es el responsable de dar una pequeña masa a y las partículas en los lagrangianos es el responsable de darle la masa a estos quarts pero la masa del quarts A o la tablita que estaba dibujada es más o menos así la masa del quarts A es más o menos 2.5 mb y la masa del quarts down es más o menos 5 hace una masa chica 5 mb en total más o menos son 10 mb la masa del protón es casi un giga el estropol son 938 mb entonces ¿cómo es posible que de yo apuntar dos quarts del tipo A y uno down que me daría una masa de 10 mb llegue a una masa de 900 mb y eso es debido a que la masa que se genera dentro del protón se debe a la energía de las interacciones de color las interacciones fuertes entonces es una masa debido a la energía que está en los campos de los glúgones que genera la masa del protón tan grande y esto es lo que se llama rompimiento de simetría que hay nosotros con el modelo también podemos explicar esta ruptura de simetría así que también estamos contentos por eso pero como todo queda mucho por comprender del modelo por ejemplo algo que no sabemos bien es todavía ¿cómo llega la masa ahí? o sea si tuviéramos que mostrar desde primeros principios por qué esa masa está ahí todavía no lo sabemos o sea hay varias ideas pero ninguna que sea completamente convincente entonces todavía tenemos un montón de cosas para pensar y descubrir sobre el modelo también tenemos que estudiar cuál es el alcance hasta dónde este modelo nos da información sobre la cromodinámica cuántica o las fenógenas entonces para resumir un poco lo que aprendimos de la cromodinámica cuántica en general es que los protones neutrones y otros padrones lo que son son estados ligados de partículas más fundamentales que llamamos los quarks quarks y globones la dinámica de estos quarks y globones o sea cómo interactúan entre ellos está dada por una teoría que se llama la cromodinámica cuántica y el nombre cromodinámica cuántica viene porque estas partículas tienen una propiedad que es el color en nuestro trabajo lo que hacemos es basándonos en los resultados de las simulaciones numéricas que nos dan la idea de cómo debería ser la teoría a bajas energías proponemos un modelo al principio empezamos con el modelo más simple que es agregar un término de masas y después vimos la verdad es un modelo sencillo porque hay que hacer una pequeña modificación no más vemos que nos permite hacer calenturas analíticas porque nos permite usar el desarrollo de Tein nos permite usar la teoría de perturbaciones y además vimos que reproducen las características fundamentales de QCD bueno y este es el grupo de trabajo solo para que lo conozcan porque como estamos en ingeniería a veces estamos muy desapercibidos que él es Nicolás Llevo que es como el investigador más señor del grupo que junto con que él hizo bueno hizo la licenciatura acá y la medicina también después fue hacer el doctorado en Francia hizo un postdoc allá también y ahí armó un grupo de colaboración con algunos franceses que son estos acá abajo con los cuales ahora estamos también tenemos un montón de otros proyectos y con Mandier que también fue mi orientador del doctorado propusieron se dieron cuenta de este modelo con esta simplificación y bueno ahora hay otro montón capaz que ya los cortiles Federico Benítez ahora está haciendo un postdoc en Suiza va a Gonzalo que a vos que lo conocen Gonzalo después se está acá en la computadora de Ciencias así que aparte se lo cruzan en alguna materia Matías Fernández que no la metía conmigo y Benítez Figueroa que también conozcan la maestría ahora y Benítez Figueroa gracias aplausos 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 ¿preguntas? 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 ¿todas las partículas los cortones? ¿no? por ejemplo lo podés dividir como en dos grupos el grupo de los lectones como entraría el electrón esos no están formados por cuadros entrar en otra categoría No, 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 pero son los otros arrenes. Ah, también lo puedes arrenar. ¿A dónde lo vemos? ¿A dónde lo vemos? O lo generamos ahora en los aceleradores de partículas, o sea, haciendo colisionar cuantos rayones pesados, o si no, la forma más fácil cuando se descubrieron fue desde los rayos cósmicos. De los rayos cósmicos, ahí llegan un montón de estas otras partículas. Para tener control de cuáles son las interacciones y poder estudiar las teorías, es mejor tener un proceso controlado en un acelerador, o sea, yo voy a chocar esto con esto y quiero ahí a ver las que salen. ¿Se puede agregar? No, lo que pasa es que esas partículas más extrañas son que son inestables. Claro. Ya que caen en las partículas, siempre que se las caen. Rápidamente. O sea, cuando más masa, cuesta más generada y se disminuye a qué. Si la generaste, se cae muy rápidamente. Rápidamente. ¿Alguna pregunta? Bueno, ahora tengo la vuelta.